Digo, ahí está, El Carpincho El Carpincho volvió a su casa Llegó costeando la laguna Clavó su bandera en Nordelta Porque no le cabe ninguna Esto es, esto es tú, las gracias El Carpincho volvió a su casa ¿Cómo están, amigos? El Carpincho es un fenómeno Me preguntaba, Carpincho, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar de algún candidato, de alguna propuesta? No, Carpincho, no se puede, estamos en veda Pero, ¿sabes qué, Carpincho? Mirá, vamos a tomar unos mates Y vamos a conversar acerca de un periodo histórico Al cual muchos hacen referencia ¿No? ¿Qué es la convertibilidad? A ver, una de las razones por las cuales Se me ocurre que es importante hablar de esto Es porque la convertibilidad Es un periodo que no tuvo inflación Vieron que Los que gustan Yo no soy de ese estilo de persona Pero hay gente que le gusta estar quejándose por todo Y que se queja y se queja Y bueno Y una de las cosas por las que más se quejan Es por la inflación ¿No? Entonces Bueno, a ver Una pregunta es La siguiente ¿La inflación es el peor de los males? Ya que todo el tiempo le que la inflación Que la inflación Que la inflación Bueno Ya lo hemos dicho muchas veces esto Si la inflación fuese el peor de los males La convertibilidad Que duró entre 1991 y el 2001 Hubiese sido un periodo bueno Porque no tuvo inflación Y termina con deflación O sea, inflación negativa O sea, disminución de precios Pero durante todo el periodo No, no, no hubo inflación No hubo inflación durante la convertibilidad Y fue un periodo Que ¿Cuál es el periodo que les dije que duró La de convertibilidad? ¿Se acuerdan? 1991 Abril de 1991 Diciembre del Bueno, en realidad Enero del 2002 Enero del 2002 O sea que La convertibilidad fue Lo que Lo que causó Podríamos decir La explosión De diciembre del 2001 ¿No es cierto? Entonces Tan bueno no fue Aquel periodo Y Podríamos Repreguntar ¿Fue bueno Que no haya habido Inflación? Bueno La respuesta es ¿Qué me importa? Porque Terminó Con la peor Tragedia Social Económica Y política De la historia argentina Entonces Vamos a analizar ¿Por qué? ¿Qué fue la convertibilidad? Muchos Equivocadamente Dicen Fue el 1 a 1 Bueno Eso es un error El 1 a 1 O más bien Decir Tipo de cambio fijo E igual A 1 O sea Que Un dólar Vale Un peso Por ley Es Tipo de cambio fijo Como una parte De lo que fue La convertibilidad La convertibilidad No fue Tipo de cambio fijo Porque incluso Hubo Poco tiempo después A partir del 2003 Un Un periodo Este De gobierno Que también Tuvo un tipo de cambio Cuasi fijo Si el varió Muy poquito Tan poquito Que podríamos decir Que no hubo variación Del tipo de cambio Que fue el gobierno De Néstor Kirchner Que En el cual El precio del dólar Estuvo Muy cerca De los 3 pesos Todo el gobierno O sea que también Hubo tipo de cambio fijo Pero No tuvo Lo que ahora voy a contar De la convertibilidad El gobierno De Néstor Kirchner Tuvo política arancelaria Administración De comercio exterior O sea Retenciones Aranceles Bueno A la vención Del Estado De comercio exterior ¿Qué pasó? ¿Dai? Bueno Continúo A Susi Susi Bueno Este Continúo Entonces Este Y ¿Qué fue la convertibilidad? Además del tema Del tipo de cambio fijo ¿No? Bueno Estaba la caja de conversión Que significaba que Cada peso En circulación Tenía que estar Respaldado por un dólar Con lo cual Con lo cual Cada Si cada peso En circulación Tiene que estar Respaldado por un dólar En reservas Eso significa Que no había posibilidad De hacer política monetaria Sin que ingresen dólares Al país Ahora Esto Es algo que puede ocurrir O que no Es decir Que entren más dólares Que los que salen O que salen más dólares Que los que entran Y bueno Depende justamente De cuál es el modelo económico ¿Se acuerdan que Hace un ratito No más Les mencioné El gobierno De Néstor Kirchner Que tuvo el dólar El dólar quietito En tres pesos Bueno Durante el gobierno De Néstor Kirchner Hubo Superávit fiscal Que superávit financiero O sea Entraban al país Más dólares Que los que salían Durante los cuatro años Pasó eso O sea En términos comerciales O sea Que nuestras exportaciones Fueron mayores Que nuestras importaciones Y en términos totales De la balanza de pagos Es decir Sumando todas las cuentas La comercial Servicios Rentas Sumando todas las cuentas Argentina tuvo Superávit financiero ¿Sí? Bueno Pero También Porque El modelo económico Era de expansión De la demanda agregada Es decir Que generaba condiciones Para inclusión social Generar trabajo Proteger La industria argentina ¿No? Entonces Pero Esto Es importante destacarlo Porque Durante la convertibilidad Lo que hubo fue Un modelo de achicamiento Del Estado Achicamiento del Estado Frente por ejemplo A lo que decíamos antes ¿No? El comercio exterior E interior de la nación Algo así como La regulación absoluta Libertad Libertad Viva la libertad Para el comercio exterior Liberación de exportaciones Liberación de importaciones Apertura total De importaciones Empezaron a entrar Las camisas De Las camisas chinas Las camisas chinas A 10 dólares Y 10 pesos Bueno La industria argentina No pudo resistir Y quebró Y así como pasó Con la industria del textil Pasó con todas Las ramas De la industria Electrónica Calzado Calzado Indumentaria Incluso La industria De los alimentos Incluso la industria De los alimentos También tuvo una tragedia De que importábamos Todo De los países vecinos Que tenían Costos En dólares Más baratos Y entonces Importábamos De todo De todo El café de Inglaterra El café de Italia Pero claro ¿Eso qué generó? Un déficit Por la cuenta comercial Por la cuenta de mercancías Un déficit Terrible Y si hay déficit Comercial En la Argentina Que tiene Déficits estructurales En otras cuentas Es imposible Mantener Un esquema Cambiario Y por ende Monetario Sin depender De aumentar El endeudamiento De manera Exponencial Argentina Tuvo un enorme Déficit Comercial Porque además No había Aranceles A las importaciones No había Retenciones A las exportaciones Entonces también Eso significó Un quebranto Fiscal Para el Estado Argentino Que ya no recaudaba Y todo eso De la apertura De las importaciones La libertad Digo La libertad Para importar Eso significó Un quiebre Terrible De la industria Argentina Por lo tanto Por lo tanto Un aumento Del desempleo A niveles Que jamás Habían existido Y que jamás Existieron después El nivel De desempleo Miren Como aumentó En el año 91 A pesar de la Hiperinflación Que venía Del gobierno Alfonsín Que continuó Durante el principio Del gobierno De Menem Hiperinflación Estamos hablando Del 3000 Llegó hasta 5000% El tipo de inflación ¿Me escucharon? No me sobran los ceros Estoy diciendo Lo que pasó Más de 3000% De inflación anual Bueno A pesar de eso La tasa De desempleo En el año 91 Estaba cerca Del 6% Es decir No había un problema En el desempleo Era un problema Que no alcanzaba La plata Era un problema Que la moneda Doméstica Había perdido Algunas propiedades Comunidad de cuenta Patrón de pago Diferido Conservación de valor Pero El desempleo Era del 6% Cuando se pone La convertibilidad Con Cavallo En el año 91 Con la presidencia De Carlos Menem Con esta apertura Indiscriminada De las importaciones Viva la libertad Para el comercio Exterior Y la desfinanciación Total del Estado Quita retenciones Quita aranceles Etcétera El desempleo Aumentó Tan solo En 4 años En el año 95 En 4 años Subió Del 6% Al 18% ¿Y saben Con cuánto Porcentaje De desempleo Termina la convertibilidad? No lo pueden entender No lo pueden imaginar Porque muchos No lo vivieron Muchos no lo vieron 27% De desocupación ¿Saben Lo que es eso? Si cuando la tasa De desempleo Está en 2 dígitos 11% Como termina El gobierno De Macri Ya es Un nivel Preocupante 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 Muy preocupante Imagínense 27% Bueno Eso fue la convertibilidad Ahora Como también Hubo algo Que se puso En acción Que fueron Tres veces En toda la historia Argentina La primera vez Fue con la dictadura Cívico-militar Genocida De 1976 De 1976 Hasta 1983 La segunda Fue Justamente Durante la convertibilidad Durante los gobiernos De Menem y de Arrúa Desde 1921 Hasta el 2001 Y la tercera vez Y hasta ahora última Y ojalá que Nunca vuelva a ocurrir La bicicleta financiera Fue con el gobierno De Macri Desde fin del 2015 Hasta fin del 2019 La bicicleta financiera La libertad Para el dólar Pero la libertad ¿Para qué? ¿Para el dólar? ¿Dólar que el dólar Estaba fijo? Sí Pero el mercado El dólar estaba liberado La fuga de dólar Estaba liberada El año 1989 Cuando comienzan Las privatizaciones De Menem Uno de los Decretos ley Que lanza El gobierno de Menem Fue la libertad Algo así Decía El decreto El gobierno Lanzará Todas las medidas Reglamentarias Para que Las empresas Extranjeras Puedan Retirar Libremente Sin control Y viva la libertad Parecía Que decía Sin inconveniente Las utilidades Hacia sus países Sus países Donde tiene La sede Matriz La sede La sede principal La sede base Es decir Las privatizaciones Además De 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 quitarnos Patrimonio A los argentinos Significaron Una pérdida Permanente De divisas Por la cuenta Rentas Que es retiro De utilidades Por parte De las empresas Extranjeras Operando en nuestro país Entonces vamos Por las cuentas Cuenta comercial Recontra Negativa Con déficit De importaciones Mayores a las Aportaciones Cuenta Rentas Negativa Por el retiro De utilidades De empresas Extranjeras Operando en nuestro país Cuenta Servicios Y con el dólar Barato Los sectores Que todavía Conservaban Empleo Se podían ir Afuera Afuera Al exterior Barato Entonces se produjo Un déficit Por la cuenta Turismo Y también Por la cuenta Transporte Porque Aerolíneas Argentinas Fue privatizada Y además De haber perdido Mucho capital También perdió Enorme cantidad De rutas Internacionales Y también Rutas Nacionales Internas De cabotaje Las rutas Internas De cabotaje Bueno Y La bicicleta Financiera Que es la libertad La liberación Viva el dólar Viva el negocio El dólar Es que entran dólares Al país Libremente Y con total libertad Viva la libertad Se cambian Por operaciones En pesos Es decir Tanto en efectivo Por ejemplo En plazo fijo O en bonos Que los paga El Estado Y con altas tasas De interés Entonces Ese capital Financiero No productivo No productivo Que genera empleo Que genera actividad Que genera Bienes Sino O servicios Sino Financiero Especulativo Lo que hace es aumentar Esos montos de dinero Bueno Eso Aumenta rápidamente Con altas tasas de interés Y De vuelta Con total libertad Sin tepo Viva la libertad Para el dólar Se vuelven a comprar dólares Y viva la libertad Viva la libertad Para el dólar Se fugan Del país Sin control Y sin Incluso sin declaración Y mucho menos Pagando impuestos Entonces Si por cada 100 mil dólares Que entran Se van 130 mil Eso significa Un aumento considerable De déficit ¿No? Que es por la cuenta financiera Y entonces Acá lo que tenemos Es la consecuencia También De que La convertibilidad Fue generada Fue mantenida Con un endeudamiento Sideral El endeudamiento Argentino En moneda extranjera Aumentó De 1991 Desde aproximadamente 60 mil millones De dólares Hasta 220 mil millones De dólares Que es al final Del gobierno De De La Rúa Teníamos 55% De pobreza 27% De desocupación Más del 50% De informalidad Laboral Y 160% De endeudamiento Externo En moneda extranjera Sobre El PBI Eso Fue la convertibilidad Todos Los negocios Los talleres Los comercios Las industrias Cerradas La ciudad de Buenos Aires Parecía Una ciudad Que había sido Abandonada Por la población humana No funcionaba nada Estaba todo el mundo Desocupado La industria Totalmente quebrada Los talleres Quebrados Los comercios Cerrados Los negocios Cerrados La destrucción Absoluta Un país Hecho Cenizas Y al borde De la disolución Eso fue La convertibilidad La convertibilidad La convertibilidad